Sí señor, somos busquinos a mucha honra, aguapallinos, pollitos orias, los cariñosos de aguapallo ¿Cómo va la guayaquita? A ver, guayaquita, pollito, guayaquita, pollito, Ronald Cruz, esa guaylaca, ahora sí Eso, ¿Dónde están las solteritas que le van a ir a la bar? Chicas, chicas, esa guaylaca, qué lindo, mamacitas Vina Bahra, unayua arayki, hay que bahrach, wayu, wayu arayki Uno, ah, yina, huahayuna jayba, gochina, ya que unaypa, gochina, huahayuna jayba Mamaykirach, limarucu hasta, taytaykirach, palaru cu hasta Kalliquirou ma' ta' nespera, guarme Nero ma' ta' nespera, guarme Nero ma' ta' nespera ¡Rinucha! ¡Ay, ay, ay! Para toda la solterita que está tomando bombas Arriba las cheras, arriba las pasos ¡Esa huaydeca! ¡Vamos ahí! ¡Ginaya, giná, limaro, cuancho! ¡Ginaya, giná, palaro, cuancho! ¡Hueque, chay, mancha, y a dos! ¡Hun! ¡Ginaya, giná, limaro, cuancho! ¡Ginaya, giná, palaro, cuancho! ¡Hueque, chay, mancha, y a dos! ¡Ginaya, giná, limaro, cuancho! ¡Ginaya, giná, limaro, cuancho! ¡Esa! ¡Para mis suegras chismosas! ¿Dónde están las suegritas que levantan la mano? ¿Dónde están las horas? ¡Ahí la uno! ¡Para mis suegras, dos! ¡Ahí la fondo, uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Como baila, como goza! ¡Para mi mamita linda! ¡Con mucho cariño desde el fondo de mi corazón! ¡Como así está con tierras! ¡Como te quiero, papá! ¡Para de una sola, acoyito! ¡Mai piraj, cuchillo! ¡Mai piraj, navaja! ¡Y pasa! ¡Gaicuyaj, frutita! ¡Lomón! ¡Tras pasaron la ipa! ¡Tras pasaron la ipa! ¡Malo dice! ¡Mai piraj, cuchillo! ¡Cuenta! ¡Mai piraj, navaja! ¡Para que! ¡Gaicuyaj, frutita! ¡Tras pasaron la ipa! ¡Cuenta! ¡Cuancho da por la ipa! ¡Uh, uh, uh! ¡Eso! Y para mis tíos, parche Aragón y esposa Marlene Siempre por Rocorca Y ahora cantamos Guardia Mampas, Willara Camuay Sipir Mampas, Willara Camuay Mamano Jamanta, de Marispa Mamano Jamanta, de Marispa Mamano Jamanta, de Marispa ¡Rico! Guardia Mampas, compadre Lleita Sipir Mampas, de Marispa Y mamano Jamanta, compadre Lleita Mamano Jamanta, de Marispa Mamano Jamanta, compadre Lleita Arriba, compadre Lleita ¡Dónde están los agomaguinos! ¡Dónde están mi gente de Sanca! ¡Dónde están los incidentes de Cusco de Lima! ¡Muchas gracias! ¡Y las palmas arriba! ¡Viva!